Música ¿Dónde nació usted? Nací en Buenos Aires, en Capital Federal, en pleno barrio norte. Pero cuando tengo un mes de vida, mi papá compra un hotel en La Pampa. Y ahí yo llego a La Pampa de un mes y nos quedamos cinco años. Cinco años en La Pampa. Sí, en el pueblo de Tres Lomas, de donde es Pampita. El pueblo de Tres Lomas, ahí tenía mi papá un hotel. Y el hotel ese, ¿por cuántos años lo estuvo manejando? Y yo tenía cinco años cuando me vuelvo, se quedó mi abuela. Después mi papá se viene, así que habrá estado diez años más. Pero un sobrino nieto tiene el IPF del pueblo. Así que quedó algo de la familia allá. ¿Usted se vuelve a Buenos Aires o se vienen a Bariloche a vivir? No, 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 nos vamos a Buenos Aires. Y en Buenos Aires vamos a vivir a Ciudadela, un lugar de afuera de Buenos Aires. Después de ahí vamos a Barrio Norte otra vez, a la calle Ayacucho. Ahí voy al colegio de las monjas. Después, cuando tengo doce años, mi mamá pone un hotel en Mar del Plata. Y ahí estoy viviendo en Mar del Plata desde los doce años hasta los veintitrés. Y me voy, me consigo un puesto de peluquera en un buque de pasajeros de primera clase. ¿Y a dónde viajaba? Viajaba, este, el viaje terminaba en Londres, pero viajábamos por siete países distintos. Y ahí en Londres nos quedábamos quince días. Yo tenía veintitrés años. Y Nelly, bueno, ¿cuántos hermanos tuvo usted? Dos hermanas más y dos hermanos. Así que yo soy la del medio de cinco hermanos. De cinco hermanos. ¿Y a Barilo Norte cuándo se viene usted? Bueno, cuando yo vivía en Mar del Plata, el clima, por supuesto, de Mar del Plata es distinto. Me hago de un novio en el barco del cuarto comisario. Me caso y vivo doce años en San Isidro. Pero me empezó a bajar la presión muchísimo. Vivía como tirada de una silla a la otra. Entonces, este, me hice un chequeo y me dice el médico, usted no tiene nada, búsquese un clima de montaña para que le suba la presión. Este, Mendoza o Bariloche. Y lo miré y dije, Bariloche, me saqué un pasaje y me vine. ¿Su marido? Y él no quería. Entonces, estuve un año convenciéndolo hasta que vendimos la casa y nos vinimos en diciembre del año 69. Y después él no se adaptó acá, se fue, así que me quedé sola con las dos chicas. Tengo dos hijas. ¿Y no hizo otra vez pareja con nadie? Lamentablemente no. ¿Y cómo surgió lo de la aldea infantil? Bueno, sabemos que está su corazón puesto ahí y en los chicos del barrio. Y en el 88 una amiga me dice, ¿me acompañás a la India? Bueno, no tengo nada que hacer y vamos a la India. Fuimos a la India, allá fuimos a ver a Saibaba. Lo conocí, pero no. Esas cosas, bueno. O sea, no sintió lo que pensó que podría llegar a sentir. Claro, porque yo fui tan de golpe, el viaje, el personaje, no sabía nada. Cuando vengo acá, empiezo, hicimos una reunión de meditación en el Club Andino. Y una de las chicas, Anita Guevara, del grupo, dice, vengo del hospital y hay un problemón con los chicos. Dice, tenemos que hacer algo por los chicos. Entonces otra de las chicas, Beatriz Beberaggi, dice, Che, vos sabés que mi tío, Pentrich, estuvo en Puerto Varas y hay una asociación que se llama Aldeas Infantiles, SOS de Autria, que si vos tenés un terreno, ellos te ponen las casiras, te pagan el suelo, hasta las cucharitas, te ponen todo. Bueno, eso, hay 150 aldeas en todo el mundo. Bueno, era tan horrible lo que cuenta Ana del hospital, que yo la miré a Trissi, le dije, ¿dónde está tu tío? Y me dice acá, a una cuadra, vamos, le dije. Entonces le digo, contame lo de Puerto Varas. Ah, sí, así, así, así. Hagamos algo, le digo. Dice, ¿vos te animás? Yo sí, le dije. Ahí nomás yo había tomado la decisión de hacer algo por los chicos. I was just guessing at numbers and figures, pulling the puzzles apart. Questions of science, science and progress, did not speak as loud as my heart. Oh, tell me you love me, come back and haunt me. Oh, when I rush to the star. Running in circles, chasing the tails, coming back as we are. ¡Gracias!